Buenas noches para todos los seguidores de nuestro canal a continuación les explicaremos como crear una base de datos sencilla utilizando Microsoft Access 2010 entonces para comenzar vamos a dar clic en inicio todos los programas Microsoft Office, Microsoft Access 2010 y una vez abierto el programa damos clic donde dice base de datos en blanco le colocamos aquí un nombre, vamos a llamarle DB sigla de database y le damos clic en crear y una vez que haya creado la base de datos aquí donde dice tabla 1 le damos botón derecho le damos vista de diseño y le vamos a asignar un nombre vamos a decir que esta tabla llame cliente y que va a tener los siguientes campos el primer campo va a ser el ID de cliente que va a ser del tipo numérico y la descripción va a ser DNI de nuestro cliente en este caso sería la cédula aquí decimos ahora el nombre completo de la persona va a ser de tipo texto y aquí decimos nombre de cliente nombre completo y por último la fecha de nacimiento entonces decimos fecha pero en minúscula fecha guión bajo de nacimiento y le decimos que sea del tipo fecha y hora entonces decimos fecha de nacimiento fecha de nacimiento hecho lo anterior le damos clic aquí botón derecho le damos clic en guardar y le damos clic en vista de hoja de datos ingresamos algunos datos y de uno luego aquí dos luego aquí tres vamos a llenar primero los ID luego cuatro y luego cinco pero no repitamos porque el ID debe ser único entonces el nombre completo sería Paulina Torres para este caso aquí sería María Rosales aquí sería Johanna López aquí sería Lina Moreno Moreno y por último aquí sería Michael Rendón Michael Rendón muy bien fecha de nacimiento vamos aquí a expandir esto un poco más fecha de nacimiento digamos que nació el primero de enero de 1990 esta niña nació el 2 de febrero de 1991 Johanna nació el 3 de marzo de 1992 esta persona nació el 4 de abril de 1993 y Michael Rendón y Michael Rendón nació el 5 de mayo de 1994 una vez hecho esto le damos aquí botón derecho guardar ahora si le damos aquí botón derecho podemos darle en cerrar y nos posicionamos donde dice tabla cliente le decimos crear y vamos a crear una consulta asistente para consultas le decimos clic en aceptar seleccionamos la tabla cliente y queremos que nos muestre el ID la fecha de nacimiento y por último el nombre completo en este orden ID cliente fecha de nacimiento y nombre completo le damos clic en siguiente que título desea asignar a la consulta vamos a decirle query underscore one y le decimos abrir consulta para la información le damos clic en finalizar y tenemos los datos por pantalla el ID la fecha de nacimiento y el nombre completo para cada uno de nuestros 5 clientes tal cual como pueden ver por pantalla bueno como si esto fuera poco también tenemos la opción de darle aquí botón derecho y que nos dé la vista de la consulta en SQL la cual es esta que tenemos por pantalla entonces si le damos clic en ejecutar vamos a obtener los mismos resultados y si en la consulta le damos botón derecho y le damos vista de diseño podemos cambiar lo que queremos que nos muestre ¿cierto? entonces aquí yo ya quiero que no me muestre la fecha de nacimiento entonces la voy a retirar simplemente y le doy clic en guardar y si vuelvo y ejecuto la consulta ya solamente voy a tener el ID para cada uno de los clientes y el nombre para cada uno de los clientes tal cual como ustedes pueden apreciar de hecho aquí puedo ingresar un dato más y le voy a decir que se llame la persona Patricia Patricia Montoyo entonces le voy a dar clic botón derecho guardar y puedo volver nuevamente a la vista SQL y darle clic en ejecutar y tenemos todos los datos si yo intentar ingresar otro cliente con ID 6 llamémoslo aquí Cristina Aguilera al presionar enter nos va a marcar un error porque el ID del cliente debe ser único mire los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice clave principal o relación cambie los datos en el campo o los campos que contienen datos duplicados quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entradas duplicadas e inténtelo de nuevo entonces aquí tendría que ser 7 o cualquier otro número que no esté previamente almacenado entonces clic aquí guardar ahora sí por último voy a cerrar acá y le voy a dar clic donde dice crear donde dice formulario y él nos va a crear un formulario de base nosotros ya lo podemos modificar todo lo que queramos para retirar lo que no queremos o para agregar lo que queremos y podemos agregar botoncitos podemos hacer los filtros que que requieran nuestro ejercicio de acuerdo a los requisitos funcionales o las reglas del negocio que estemos modelando y materializando aquí tenemos él nos creó un formulario de base si yo le doy clic en la flechita vamos viendo los datos de cada uno de los clientes aquí en este caso como que no almacenó las fechas de nacimiento de los últimos clientes aquí puede darle clic en buscar voy a buscar paulina le doy clic en enter y ya me encontró paulina si aquí coloco patricia patricia la muestra patricia montoya si aquí coloco por ejemplo daniel daniel no existe entonces no hay nadie que se llame daniel no hay nadie que se llame daniel y podemos volver al registro principal muy bien también podemos darle clic aquí vista de formulario así se ve el formulario como un formulario y también puedo ingresar un registro vacío por ejemplo que el ID del cliente sea 8 el nombre completo va a ser Britney Spears fecha de nacimiento no sé cuándo nació pero supongamos que nació el primero de enero de 1982 un ejemplo le voy a dar clic en enter y ya inserté un registro vamos a colocar aquí en buscar Britney y aquí lo tenemos Britney Spears ID del cliente y la fecha de nacimiento y su nombre naturalmente está si lo quisiera eliminar simplemente elimino los datos y al terminar doy en y nos dice que no puede contener un null pero bueno vamos a darle clic aquí guardar no puede contener un null o sea porque el índice el dato no puede ser nulo el ID siempre tiene que ser diferente de tiene que ser diferente de null entonces volvamos no puede ser nulo entonces dejemos aquí como 8 y los otros datos los dejamos así muy bien pero si ya buscamos Britney obsérvese que no aparece esto deberíamos decuadrarlo para que no cuando cuando deseemos hacer la eliminación también nos elimine el ID eso lo haremos después vámonos nuevamente a la vista de presentación vamos a cerrar acá y si nos abrimos el panel de navegación podríamos retirar el 8 aquí manualmente le damos clic en guardar esto debe tener una opción yo tendría que posicionarme acá y como ya lo agregué debería crear otra consulta vamos a colocar aquí vacío le vamos a dejar clic en guardar vamos a cerrar y para arreglar el problema que tenemos nos vamos a la tabla cliente decimos crear consulta y yo quiero una consulta que permita vale cancelar voy a decirle aquí nuevamente asistente para consultas consultas sencillas y aquí no lo puedo hacer entonces lo que voy a hacer es cancelar volver a la query si voy a darle aquí clic en cliente y en la query abrir vamos a ver tabla quiero crear una nueva consulta voy a cerrar esto aquí cerrar y aquí también no voy a cerrar voy a eliminar esa consulta si voy a crear una nueva consulta ahora si inicio crear asistente para consultas y voy a crear una consulta cualquiera voy a crear una consulta una consulta inútil y finalizar y lo que quiero es aquí que me permita ver el SQL entonces yo puedo decir vamos a colocar aquí delete cliente a ver delete cliente c from cliente where where c punto lo escribimos así id cliente sea igual a 8 muy bien entonces lo seleccionamos le damos clic en ejecutar error de sintaxis falta un operador ah muy bien delete delete from cliente where aquí sería cliente c where c dot id cliente es 8 clic en ejecutar y le decimos clic en sí muy bien ya lo eliminamos ya lo eliminamos si nos vamos ahora a la tabla cliente y le decimos aquí vista de presentación pero no en el formulario le vamos aquí a la tabla cliente y le decimos vista de diseño y aquí le damos vista de datos el 8 que queríamos eliminar ya desapareció hemos resuelto el problema utilizando SQL claro está y el otro problema que teníamos era que a Patricia Montoya no le dimos fecha de nacimiento digamos que nació el 6 de junio de 1995 y Cristina Aguilera esto es un ejemplo nació el 7 de julio de 1996 le damos clic en guardar y le damos clic en cerrar y aquí podíamos podíamos solamente podíamos hacer otra consulta por ejemplo select select asterisco o sea todo from la tabla cliente y le damos aquí en aquí no nos permite ejecutar la consulta cierto que no pero la podemos copiar le damos aquí a cliente consulta digo le quiere cancelar vamos a darle pegar se me desapareció la opción de me desapareció la opción de de la consulta volvamos a abrir le digo que me muestre el SQL y lo que hayamos escrito antes le damos clic en ejecutar y me muestra todos los datos pero así es utilizando SQL entonces bueno damas y caballeros esto ha sido todo si este video ha sido de su interés espero que se suscriban a nuestro canal comenten hagan sus preguntas sus aportes sus sugerencias y será hasta una nueva oportunidad y le vamos a compartir unas vistas previas de este video como anexo al video tomando dos fotitos una y dos bueno muy bien éxitos y que estén muy bien hasta una nueva oportunidad gracias 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 gracias